Padre, enséñame a confiar en Ti Y saber que de Tu mano nada escapa Padre, ayúdame a creer en Tu poder Y quedarme aferrada a la esperanza Dame la fe que transforma, que restaura Pelea y gana mil batallas Fe que mueve las montañas Esa fe que cree aunque no vea nada En la tormenta está en calma Y en la mazmorra canta Dame esa fe Esa fe Yo creeré en el Dios de los milagros Y aunque todo sea contrario Sé que en mí estás obrando Yo confiaré Descansando en Tus promesas Aún en medio de las pruebas Pues Tu gracia me sustenta Dame la fe Que transforma, que restaura Pelea y gana mil batallas Fe que mueve las montañas Fe que mueve las montañas Esta fe Que creo aunque no vea nada En la tormenta está en calma Y en la mazmorra canta Y en la mazmorra canta Y en la mazmorra canta Dame esa fe Esa fe Esa fe Al contrario Sé que en mí estás obrando En la mazmorra canta En la mazmorra canta Y en la mazmorra canta En la mazmorra canta ¡Suscríbete al canal! 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 Y es para mí un gusto el poder estar con ustedes. El día de hoy yo traigo una reflexión acerca de la ansiedad. Decidí hablar de este tema porque es uno de los fenómenos, vamos a llamarles así, que se está suscitando en muchas personas, incluso en personas de la iglesia. Hermanos, amigos que somos cristianos, que creemos en Dios, también lo estamos padeciendo. No estamos exentos, no quiero decir que no debemos de padecerlo en algún momento de nuestra vida, pero es algo normal. Pero sin embargo nosotros tenemos que tener un poquito más de fortaleza y esto lo hacemos a través de nuestro Dios, pero también a través del conocimiento de esta emoción que es la ansiedad. Y antes que iniciemos, vamos a hacer una oración. Nuestro Padre y Dios que estás en los cielos, en los cielos te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de exponer tu palabra, de dar a conocer algunas cosas para que tus hijos, Señor, puedan estar tranquilos, puedan estar saludables en todos los aspectos de sus vidas. Gracias. Y sobre todo, Señor, para que sean felices, para que en medio de este mundo lleno de situaciones de hostilidad puedan gozar y puedan sobre todo, Señor, depender de ti, confiar en ti y gozarse, Señor, en lo que tú le das cada día. Gracias por todo, bendice este programa y bendice a cada uno de nuestros invitados, conectados. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y también te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, les decía que nuestra reflexión de hoy o nuestro tema está basado en la ansiedad. En otras ocasiones y en otros programas y tal vez ustedes han escuchado que la ansiedad es una de las emociones básicas de ser humano. Fíjense bien que la ansiedad es algo normal. Es una reacción de nuestro cuerpo a ciertas situaciones que presenta a una persona, a un individuo, ya sea ante la alerta de un peligro, nos ayuda a nosotros para darnos cuenta que hay un peligro. O tal vez por una situación incómoda en la que nosotros tal vez no tenemos el conocimiento o tal vez simplemente nos sentimos un poco, este, incómodos. Tal vez nos sentimos temerosos por la situación. Por eso es que nuestra ansiedad o nuestra emoción de la ansiedad empieza a dispararse. Entonces, fíjense que una parte de una de las hormonas que está involucrada en la ansiedad es el cortisol. A lo mejor algunos tal vez ya han escuchado acerca de esta hormona o es algo novedoso, pero está relacionada con la ansiedad. El cortisol es una hormona suprarrenal, principalmente es una hormona que se libera en la hipófisis en nuestro cerebro. Y esta, como todas las hormonas, pues hace su reacción química y baja todo nuestro cuerpo, pero también es una de las hormonas que la libera a nivel superrenal. Es decir, que está por debajo de los riñones. Es una parte donde también liberamos cortisol. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, nos sirve para que nosotros en el día cuando despertamos el cortisol se eleva y nos sirve a nosotros para poder hacer nuestras actividades. Estamos alertas, estamos activos y se relaja o baja cuando ya va a anochecer, cuando nosotros vamos a descansar. El cortisol debe de estar, este, debe de estar, este, bajo para que nosotros podamos dormir tranquilos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos ansiosos ante una situación que tal vez nos preocupa o tal vez tenemos miedo? La ansiedad se dispara y entonces al dispararse esto es porque el cortisol se está elevando. Y la ansiedad, en ese momento, este tipo de estrés es algo normal. Nos sirve a nosotros para adaptarnos, para darnos cuenta que estamos en una situación de peligro, de alerta o de huida. Y nos funciona. Dura aproximadamente, vamos a decirlo así, minutos. Cuando es algo normal la ansiedad, entonces, inmediatamente baja, porque ya lo pasamos. Pero cuando nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, es cuando el cortisol, vamos a decirlo de esta manera, estamos empapados de cortisol, de estrés, y la ansiedad está en su máximo nivel y no puede relajarse. Llega a un punto tal que la persona empieza a somatizar. Ya hemos mencionado qué significa esto. El cuerpo empieza a reaccionar de una manera fisiológica. Y entonces empezamos a sudar las manos, a tener palpitaciones o taquicardias. Quizás empezamos a sudar todo el cuerpo y empezamos en algún momento no tener la atención, no poder concentrarnos. Nuestra mente nos hace jugar retas. Entonces podemos también incluso escuchar ciertas cosas. Pero no es más que el cortisol es sumamente elevado. Y nuestra ansiedad, pues, obviamente, muy elevada. Así que la ansiedad se dispara precisamente por eventos que nosotros no podemos controlar. En la actualidad hay muchas personas por las que pueden pasar ansiedad. Por ejemplo, demasiadas actividades, no tenemos un límite, no tenemos un buen descanso. El ir y venir en esta vida actual es hacer muchas actividades, no tener un tiempo para relajar nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo empieza a inflamarse de cortisol, de estrés, que ya no puede bajarse como normalmente debe de hacerlo el cuerpo. Ya sea por muchas actividades, ya sea porque le preocupa algo a la persona, quizás alguna situación económica, alguna deuda que no puede solucionar, que no puede saldar. Tal vez sea una enfermedad, tal vez situaciones con la familia, y son pensamientos recurrentes que nos hacen estar ansiosos, preocupados. Y es que la ansiedad se dispara precisamente por el miedo. Todo inicia por el miedo, pero vamos a leer precisamente un versículo del Salmo 46, 1, 2, que nos habla para que nosotros podamos tener en cuenta en quién podemos relajarnos y bajar un poco nuestra ansiedad. Porque, vuelvo a repetir, la ansiedad empieza por el miedo, el miedo a no controlar cierta situación. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es nuestro amparo y fortaleza. Vamos con el 2, 46, 1, y también queremos colocar el 2, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es decir, pasa lo que pase, las cosas más duras no debemos de temer, porque Dios es la fortaleza en este mundo. Y siempre y en todo momento es Dios la fortaleza de un individuo. Pero la ansiedad precisamente la dispara el miedo. El miedo a qué va a pasar si yo no puedo tener los recursos para poder salir adelante con mi enfermedad, con mis hijos. Tal vez tengo que pagar una deuda, tengo que hacer muchas actividades, no me da el tiempo. Me saturo de cosas que tal vez yo pude decir no a tiempo, limitar o tal vez planificar. Y empiezo a tener este miedo y empieza a dispararse mi ansiedad. Fíjese bien que la preocupación precisamente, el miedo empieza allí, la ansiedad. Pero, si nosotros tenemos una preocupación excesiva, significa, fíjense bien, que a nosotros nos falta un poquito de fe. La preocupación, donde la preocupación inicia o comienza, es porque la fe nos hace falta. Y es precisamente que un remedio para la ansiedad, para vencerla, vamos a hablar así espiritualmente, es la fe. Es la confianza en algo. Y psicológicamente es así. Cuando nosotros estamos demasiado ansiosos, no podemos visualizar una solución. El miedo acapara todos nuestros pensamientos y disipa nuestras buenas ideas. Pero cuando nosotros encontramos, nos detenemos a ver qué es lo que nos está pasando. Necesitamos colocar o visualizar qué es lo que me está sucediendo. Tengo ansiedad, ¿cuáles son mis síntomas? Estoy pensando demasiado, me está molestando mucho estos pensamientos, no puedo dormir. Y quizás tengo muchas taquicardias. Tal vez mi cuerpo está reaccionando de una manera que tal vez mi estómago me está molestando. Y quizás no me puedo concentrar, entonces necesito darme cuenta cuál es mi emoción. Ah, es ansiedad entonces. Tengo una crisis de ansiedad. Cuando ya tenemos nosotros ubicado esta emoción, entonces nosotros tratamos como ejercicio en una sesión, hacer ejercicio de relajación o tener en la mano un tipo de, no sé, de pelota blanda para ese ejercicio que nos ayude a nosotros a manejarla, a estar manipulando, para bajar un poco la ansiedad. Y algunas otras técnicas. Por ejemplo, desplazar ese pensamiento por otro pensamiento más relajante. Es decir, si en ese momento yo me encuentro bastante relajada, voy a ubicar mi pensamiento, no sé, ¿qué sería? A mí me relaja, por ejemplo, estar en el agua, escuchar una cascada, el ruido de la cascada. Colocar mi pensamiento o desplazarlo por otro pensamiento y así relajarme un poco. Es decir, tener confianza en otra cosa. Y lo mismo si nosotros nos ubicamos en la fe que tenemos en Dios. Podemos entonces traspasar ese pensamiento negativo o recurrente a la confianza en Dios. Y eso lo podemos ubicar siempre en su palabra. Para encontrar versículos, pasajes bíblicos que me den la fortaleza para poder salir adelante en ciertas situaciones. Y uno de esos los podemos encontrar en Filipenses 4, 6 y 7. Que Benji nos apoye para proyectarlo. A ver qué nos dice este versículo. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice Porque no nos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda acción y ruego con acción de gracias. Es decir, afanados. Vamos a darle un sinónimo. Es decir, estresados, preocupados, ansiosos por estar haciendo esto, aquello. Queriendo lograr metas que a lo mejor son bastante difíciles, pero sobre todo lo queremos lograr. Y quizás dando mucho más, explotando mucho más nuestra mente y nuestro cuerpo. Pero lo dice ahí, no debemos estar tan preocupados por esto. Porque Dios mismo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros podemos confiar en Dios, tendremos paz y confianza, seguridad, que eso que nos preocupa, eso que nos da miedo, eso que dispara nuestra ansiedad, todas esas cosas, todas esas cargas, nuestro Señor Jesucristo podrá quitarlas. Podrá hacer algo de lo imposible lo posible. Bien, ahora, fíjense bien que la ansiedad elevada puede generar ciertos trastornos. Y uno de ellos son las fobias. Trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizado. O sea, algunos tipos de trastornos que ya esto es, ya vamos a decirlo así, un poquito más grave, una situación más difícil que habría que tratarla con ciertas terapias. Pero lo que yo quiero indicar aquí no es precisamente eso, sino que cuando ya estamos en esta situación mayor, nuestro cuerpo empieza a enfermar. Como la ansiedad lo que hace es que eleva la presión sanguínea, estamos tan ansiosos, nuestra sangre corre un poquito más, está más bombeada, entonces la persona puede sufrir de hipertensión. Nos enfermamos y podemos sufrir algún tipo de cardiopatía y desde aquí la lectura, este, enfermedades osteomusculares. Imagínense también algo relacionado con nuestros huesos y nuestros músculos. Es decir, que es tanta la tensión que puede experimentar el cuerpo que podemos tener esta atrofia muscular o ya sea en nuestros huesos, en nuestro corazón y nuestra presión arterial, la ansiedad entonces desencadena, este, la ansiedad elevada, en muchos casos desencadena este tipo de enfermedades físicas. Muy bien, ahora, ¿cómo podemos nosotros relajar? Ya dijimos que las personas a veces no pueden, este, organizarse. Tenemos tantas actividades, tenemos tantas cosas que hacer, entonces entramos en estrés y en ansiedad, porque necesitamos hacer tantas cosas que entonces nuestro cuerpo, pues, lo estamos sobrecargando. Y muchas veces, ya mencioné también, que es por la preocupación excesiva de ciertas cosas o de ciertas situaciones, eventos que no podemos controlar. Pero sabemos que por nuestras propias fuerzas, muchas cosas no lo vamos a hacer. Pero también sabemos que hay un Dios que está a cargo de nosotros y que puede con eso y con muchísimo más. Y una de las cosas que yo encontré, ¿verdad? Un dato muy importante es que dice que se calcula que el 15% de la población puede sufrir en algún momento de su vida un trastorno de ansiedad. Y muchos, a lo mejor, ni estuvieron por enterados, pero muchos sí les ocasionó alguna situación emocional bastante difícil. Y es que tan solo un impacto en nuestra vida puede ocasionarnos algún tipo de trastorno de ansiedad. Un ejemplo así rapidísimo que yo les puedo dar es acerca de una mujer que estuvo casada muchos, muchos años con su esposo y vino conmigo precisamente porque ella estaba padeciendo trastorno de pánico. ¿Qué es esto? Es un trastorno de ansiedad elevado. Que la persona cuando está en esta situación no puede salir ni a la calle, no puede hacer más actividades porque empieza a sentir mucha taquicardia, empieza a sentir que el aire le hace falta a tal grado que esta persona se desvanece o se desmaya. Y le puede ocurrir estando en la calle, estando comprando, pero estando fuera de casa. Y esta persona empezó a sufrir este trastorno. ¿Cuál fue su impacto? Su impacto fue que su esposo fallece, pero en el fallecimiento ella se entera que su esposo falleció y que estaba con otra persona. Nunca se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando y fue un impacto para ella. Esos pensamientos recurrentes, pensamientos de tristeza, de preocupación, que la gente se iba a enterar de lo que había sucedido, todas estas cosas, llegó a un grado de ansiedad y llegó a resultados tan catastróficos como este trastorno. Ella ya no podía salir a la calle porque empezaba a tener esa taquicardia, la sudoración, todo le daba vuelta y al final de cuentas terminaba desvanecida y cuando despertaba ya estaba en casa. Alguien la había apoyado para regresar a casa. Entonces, no podemos nosotros dejar quizás de tener impactos en nuestras vidas, por situaciones de cualquier índole. Pero también es cierto que necesitamos el conocimiento tanto de algún especialista, pero también como la confianza en Dios. Y todas estas cosas nos las pone Dios para que nosotros estemos atentos, alerta de lo que nos está sucediendo y poder hacer algo por nuestra salud, pero sobre todo tener confianza en Él. Nosotros, dice la palabra de Dios, no nos dio un espíritu de temor, de miedo, de cobardía. Nosotros no tenemos ese carácter. Más bien, gracias, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios no nos dejó con esa emoción de miedo, con ese temor de cobardía a las situaciones, sino más bien Él nos da esa fuerza. Esa nos debe de caracterizar como cristianos, como alguien que depende de Dios. Y algo que nosotros tenemos que hacer es dominarnos a nosotros mismos, porque eso no va a funcionar para tener salud. Y fíjense bien que dice lo siguiente, un temor de ansiedad, una prolongación, puede ser, ya lo mencioné, de muchas situaciones, pero puede generar ciertos malestares psicológicos, que es la inquietud, el miedo, que ya mencioné, y los fisiológicos, que es aquicaria, sudoración, intención muscular, ya lo mencioné. Ahora, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esto? La paz que Dios nos da, dice, es el antídoto perfecto para esta situación, para calmar nuestra ansiedad. ¿Cómo podemos nosotros lograr esto? Les doy primero la parte espiritual, la paz de Dios es el antídoto principal contra la ansiedad. ¿Cómo la podemos nosotros encontrar en la oración? Si estamos demasiado ansiosos, orar, orar, exponerle a Dios lo que me está sucediendo. En segundo lugar, buscar en la palabra de Dios. Ahorita tenemos mucha capacidad, este, para poder saber buscar en nuestros dispositivos, tenemos a la mano ciertos dispositivos o ciertos programas, formatos, que nosotros podemos, no sé, colocar, este, de acuerdo a la Biblia, cómo solucionar o cómo relajarnos, qué versículo buscar para calmar mi ansiedad. Eso es algo muy fácil, lo podemos manejar, todos sabemos manejar dispositivos, y rápidamente nos baja ciertos, ciertos pasajes bíblicos que nos ayudan a encontrar específicamente esas palabras adecuadas para que nosotros podamos, nosotros tener confianza y fortaleza en nuestro Dios. Si es que queremos buscarlo directamente en la Biblia, también está muy perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? En segundo lugar, sabemos que la ansiedad nosotros es una reacción, es algo normal, pero, ¿cómo la podemos nosotros también bajar? Uno de los puntos que yo coloqué es lo siguiente, planifique, en el caso de que tiene muchas actividades, planifique las actividades, ponga límites a ciertas actividades que ya no alcanzan el tiempo, hay que organizarlos, hay que poner límites para que nuestro cuerpo esté saludable. Ejercer dominio propio, hay cosas que nosotros podemos dominar, hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, dormir bien, dormir a una hora adecuada, eso ya lo hemos mencionado en otros programas, dormirnos temprano, dormir mínimo ocho horas, para que nosotros tengamos nuestras energías recuperadas, nuestro cortisol realmente tranquilo, relajado, también una buena alimentación, ejercicio, es una de las cuestiones básicas que tenemos que hacer, ejercitarnos, porque esto nos va a ayudar tanto físicamente, mentalmente y emocionalmente, practicar actividades que nos relajen, que nos gusten, que nos hagan sentir bien, felices, algo de provecho, tanto para los demás como para nosotros, y pues ya lo dijimos, no saturar nuestra agenda, en el caso, por ejemplo, de situaciones emocionales, como un impacto de pérdidas y otras situaciones, pues ya se requieren otras cuestiones, pero en el caso de que sea, este, no tan elevado, su situación, puede recurrir a estar leyendo pasajes de la Biblia, convivir con personas que pueden apoyarle, para disipar un poco los pensamientos recurrentes de tristeza y vacío, y sobre todo, orar siempre, también se recomienda buscar cantos, para que nos animen nuestro espíritu, y podamos tener un contentamiento con nosotros mismos, en el caso, ya que sea un trastorno, ya la ansiedad se disparó, y ya tenemos un trastorno de ansiedad, entonces, nosotros tenemos que ubicar, en qué, en qué lugar estamos, y entonces, ya recurrir a ciertas personas, que nos puedan apoyar, para salir adelante, en este caso, algún especialista, alguna persona, de toda la confianza, que pueda apoyarnos, para salir adelante, y por último, vamos a leer, el versículo 4, del salmo 23, para que Benji nos, lo proyecte, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, y tu callado, me infundirán aliento, este salmo, es bastante conocido, muchos, ya se lo saben de memoria, pero, es uno de los, principales salmos, por excelencia, para fortalecer, ese ánimo de caído, esa, esa ansiedad, disparada, porque, miren, Dios es nuestro creador, muchos especialistas, podían, podrán, hablarles, ayudarles, yo podría, una servidora, podría hablarles, muchas cosas, pero sobre todo, el principal creador, de nosotros, es Dios, entonces, ¿a quién principalmente, debemos de recurrir? A Él, Él que conoce, toda nuestra estructura, la maquinaria, de nuestro cerebro, Él que sabe, el pasado, el presente, y el futuro, ¿quién más, podría hacer algo bueno, por nosotros? Él, cuando nosotros, estemos, en una etapa de ansiedad, en una crisis de ansiedad, no dudemos, principalmente, en buscarlo a Él, y en segundo lugar, hacer, los demás ejercicios, para que, ustedes puedan salir adelante, de esa crisis, y bien, este ha sido, el tema de hoy, deseando, como siempre, sea de gran apoyo, para sus vidas, y que Dios, les bendiga, donde quiera, que se encuentren, y que puedan encontrar, en Él, esa paz, esa tranquilidad, ese relajamiento, que en este día santo, todos, 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 debemos experimentar, porque es una delicia, estar, en el día del Señor, así lo dice, su palabra, y así, Él desea, que nosotros, la pasemos, en comunión con Él, que Dios les bendiga, gracias, por su atención. Muchas gracias, Lluvia, por ese interesante tema, acerca de la ansiedad, y cómo resolverla, cómo, controlarla, pero sobre todo, cómo sobrellevarla, con la ayuda de Dios, en los textos, que has mencionado, al día de hoy, concerniente, a la manera, como uno debe, de enfrentar la ansiedad, nos ayudará mucho, yo creo que tener la paz mental, es uno de los grandes, privilegios, que podríamos llegar a tener, y lograr eso, pues es nuestra meta, tener esa paz mental, que estar a cuentas con Dios, estar bien con Dios, y con el prójimo, debería ser nuestra meta, como seres espirituales, y como seres cristianos, muchas gracias, Lluvia, por este mensaje, tan interesante, y te voy a pedir, que ores en forma general, como les decía, este es un programa grabado, yo sé que ustedes, han colocado sus peticiones, ahí, en el chat, en este día sábado, que es donde se va a transmitir, este programa, y Lluvia va a orar, por esas peticiones, no las conocemos, pero nos imaginamos, cuáles podrían ser, y generalmente, el tema es por salud, o por vida espiritual, así que, aunque nosotros no las leamos, Dios sabe, que escribieron, o que están escribiendo, en estos momentos, así que le voy a pedir, a Lluvia que ore, por esas peticiones, y por todos los que, tenemos ansiedades, en nuestra vida diaria, como el día de hoy. bien, entonces, vamos, vamos a orar, oremos, querido Dios, y Padre, gracias, te damos Señor, por todas las bendiciones, que derramas, en nuestras vidas, porque, aún siendo merecedores, Señor, tu gracia, nos alcanza, y, en este día, en este programa, Señor, te agradecemos, por la oportunidad, de, 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 estar, en este programa, para dar a conocer, Señor, tu palabra, para poder apoyar, aquellas personas, que nos escuchan, y que nos ven, y que podamos, Señor, ser un instrumento, para beneficios, de ellos, gracias, también, por la tecnología, porque, a través de ella, Señor, podemos estar, haciendo este tipo, de programas, y que, no les, pueda faltar, a ninguno, la información, de tu palabra, y, querido Dios, queremos poner, en tus manos, las peticiones, que, seguramente, estarán, escribiendo, y, muy seguramente, serán, de salud, pidiendo salud, pidiendo, por familiares, pidiendo, por alguna vida espiritual, quizás, por jóvenes, fuera de la iglesia, quizás, por la espiritualidad, de alguna iglesia, por algún amigo, por algún padre, por algún hijo, alguna madre, quizás, pidiendo, por toda su familia, las ponemos, en tus manos, señor, porque, tú, de antemano, ya las conoces, y, te suplicamos, las escuches, puedas tú, resolverlas, de acuerdo, a tu voluntad, misericordia, y, a la fe, de cada una, de esas personas, que las expresan, que las escriben, bendícelas, pues, fortalécelas, señor, danos, un espíritu, de valentía, danos la inteligencia, y la fuerza espiritual, para cada situación estresante, de ansiedad, de tristeza, que se nos presenta, tú sabes, que en la actualidad, el enemigo, está, atacando, con este tipo, de trastornos, mentales, y emocionales, él, ha decidido, ahora, atacar, a todas aquellas, con este tipo, de emociones, las ha saboteado, las ha incrementado, señor, para amarlo, pero tú sabes, señor, que eres nuestro creador, permite, pues, que, podamos salir adelante, en esos embates, y que en nuestra vida diaria, podamos tener paz, tranquilidad, y sobre todo, felicidad, gracias por todo, señor, bendícenos, a todos, y que podamos estar, en comunión contigo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, y agradecemos, amén. Amén. Muchas gracias, Lluvia, gracias por haber estado, con nosotros, que Dios te bendiga, que bendiga a tu familia, en este día, Dios cuide de ti, y que Dios, te dé la paz, que necesitas. Gracias, gracias, un gusto, y un placer. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final, queridos hermanos, de este programa, y esperamos que, lo hayan disfrutado, y hayamos aprendido, algo más, y concerniente, a la palabra de Dios. Estamos muy contentos, de poder haber estado, con ustedes, esperamos que puedan, seguir disfrutando, de este día sábado, y que juntos, podamos el día de mañana, estar, para presentarle, otro programa más, que también será grabado, el día de mañana, y al lunes, ya estaremos ahora sí, en vivo, y para presentar, la palabra de Dios. No queríamos dejarle, este, este programa, o este, estos tres días, sin el alimento espiritual, y por eso, estamos haciendo, este esfuerzo, para que, así suceda. Quizá les parezca, un poquito, raro hacerlo así, o verlo así, pero, en el nombre de Dios, lo estamos haciendo, y con todo el corazón, para todos ustedes, no me resta más, que despedirme, y desearles, un excelente día, que Dios les bendiga, y nos vemos, el día de mañana, en punto, de las seis de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!